Bueno, la primera a la de Cristiano, evidentemente la primera es un reconocimiento a uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Real Madrid, que en su momento manifestó su deseo de salir, el club facilitó esa salida, reconociéndole absolutamente el legado que deja, que es extraordinario, y dejándole toda la suerte del mundo. A partir de ahí, me he preguntado hasta bien por Bel y por todos los que tenemos, pues estamos encantados de que Agare esté con nosotros, convencidos de que va a ser un magnífico año, creo que es un jugador extraordinario y esperamos muchísimo de él y estamos convencidos que nos va a dar su mejor versión, sin ninguna duda, trabajaremos por ello.